Ya llegó el borracho de la mesa 20 El que siempre pide la mujer más bella y el trago más fuerte El que trae la banda de noche y de día La que me acompaña en todas mis tristezas y mis alegrías Ya llegó el borracho, aquí estoy presente Quiero divertirme con trago y canciones hasta que reviente Cierra en la cantina que nadie más entre Botellas pa' todos que paga el borracho de la mesa 20 En la mesa 20 estoy pa' servirles Hay donde me han visto con tarde alegría y llorando bien triste En la mesa 20 hasta que amanezca Si caigo dormido que alguien me despierte pa' seguir la fiesta Ya estoy bien borracho, embriago hasta los dientes Pero en la verdad que llevo varios días y aquí estoy presente Y abran la cantina pa' que todos entren Botellas pa' todos que paga el borracho de la mesa 20 En la mesa 20 estoy pa' servirles Hay donde me han visto con tarde alegría y llorando bien triste En la mesa 20 hasta que amanezca Si caigo dormido que alguien me despierte pa' seguir la fiesta En la mesa 20 estoy pa' servirles Hay donde me han visto con tarde alegría y llorando bien triste En la mesa 20 hasta que amanezca Si caigo dormido que alguien me despierte pa' seguir la fiesta ¡Gracias!